documento, las respuestas a lo que se les está planteando acá. Ok, entonces estaríamos que sí vamos a estar trabajando, que son dos de distintos trabajos en este caso. Sí, la primera parte pues ya de ambos de ustedes se dividen su análisis, ¿verdad? Por ejemplo, son nueve preguntas, puede ser que dos, entre dos personas contesten una pregunta o dos preguntas y vayan haciendo su análisis. Y pues acá pues ya son los lineamientos que sí quisiera que ustedes puedan ir observando, ¿verdad? Y la carátula correspondiente y coloquen su clave, su carnet, su correo electrónico. Y dentro de la presentación del trabajo como tal, pues, me gustaría que ustedes puedan hacer una forma de calificación, pero lo más objetiva posible, donde todos se puedan calificar, ¿verdad? O sea, inclusive, por ejemplo, en el hecho de que alguien a veces funja como coordinador, no quiere decir de que él no vaya a hacer nada o querer sacar, por ejemplo, a alguien por cuestión de afinidad o porque hubo algún descontento, etcétera. Sino que realmente sea un trabajo objetivo y que todos pues nos podamos apoyar, pero eso sí. O sea, que realmente trabajen, que trabajen todos, ¿verdad? Que si alguien no quiere trabajar, entonces sí, definitivamente, pues, queda afuera. Y se han dado caso a veces que alguien dice, miren muchachos, yo voy a poner 100 pesos para, por el trabajo, entonces, para que ustedes lo hagan y solo me ponen a mí. Entonces, no, no se trata de eso. Es cierto, el que hace el trabajo, mejor para él porque aprende más. Pero la cuestión es de que todos puedan estar consensuados dentro de ese proceso. Entonces, pues, acá yo, por ejemplo, les hablo sobre el tema de las APA o Michigan. Igual, por ejemplo, el tema de las fuentes bibliográficas, la introducción, el cuerpo y la conclusión. Entonces, acá se pretende que no solamente ustedes se queden dentro del gesto constitucional y le den respuesta a las preguntas, sino que puedan investigar un poco más acerca, por ejemplo, de la constitución que les tocó, buscar doctrina para poder robustecer o fortalecer la investigación. Porque básicamente ya estamos dentro del área profesional. Entonces, tenemos que tener una investigación científica. Entonces, ya ustedes van a aplicar parte de los métodos y técnicas de investigación científica que conocieron durante el primer año de su carrera. Entonces, el primer semestre creo que fue métodos o teoría, creo yo. Y, pues, ya las técnicas de investigación en el segundo semestre. Entonces, esa es parte de la idea. Desconozco si ustedes están usando ahora ya las normas APA o todavía las normas Michigan o Chicago. Pero lo que necesitamos es que ustedes también, o sea, utilicen las fuentes bibliográficas y que indiquen de dónde fue que se extrajeron. Porque muchas veces, por ejemplo, solo lo copian de Internet del Rincón del Vago, de la Wikipedia, lo copian, lo pegan y basta inclusive con los links de dónde fue descargado. Entonces, no se trata de que sea eso. Entonces, no sé. Por ejemplo, algo de lo que nosotros recomendamos. O sea, yo también he sido asesor de tesis. Y la idea es que si ustedes copian un párrafo textual o literalmente, el siguiente párrafo tiene que ser una especie de narración donde ustedes hagan su análisis sobre el tema que, o sea, sobre el párrafo que acaban de leer. No solamente copiar la definición y dejarla ahí y con eso ya estuvo, sino que ustedes generen ese análisis de qué es lo que entendieron o cómo aplica o cómo ayuda esa información que ustedes están condensando en ese momento. Porque si no, solamente, por ejemplo, su trabajo se va a convertir en un glosario de términos. Y lo que tratamos, pues, es que ustedes empiecen a utilizar su análisis, y su sentido crítico sobre los temas concretos que se les están asignando. Entonces, pues, por eso es que se pide aquí a que utilicen fuentes bibliográficas y, por ejemplo, que consignen la bibliografía de lo que están ustedes utilizando. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar algo por acá. Ahora, pensemos en un tema de derecho constitucional. Algunas personas que no... O sea, si ustedes vienen y hacen esto, copian esta parte solo así y la pegan, pues va a aparecer toda esa cuestión, que aunque ustedes vengan y le quiten esto, o le dejen un mismo color. De todos modos, o igual que le quiten a ustedes, por ejemplo, el subrayado. De todos modos, en algún momento dado, vamos a encontrar que aquí hay un link. Entonces, esas son las partes que tienen que tomar ustedes en consideración de que no deben de existir, o que vengan y digan, bueno, quitemos aquí el intervínculo y listo, o así no se dan cuenta. Entonces, no se trata de eso. Por ejemplo, las citas bibliográficas son así como este llamado que se está haciendo acá, que es el que ustedes, por ejemplo, van a ir utilizando. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a irnos a... a otra página, por ejemplo. Esto es una que se llama Más Académica. Por ejemplo, este Teoría de la Constitución. Por ejemplo, esta parte que ustedes ven aquí abajo es la cita bibliográfica que ustedes van a ir realizando. Y en ese sentido, por ejemplo, donde dice aquí... este documento, que esta fuera la parte que ustedes estén copiando. Por ejemplo, aquí ustedes vienen y hacen... depende a veces, muchas veces, la versión que están utilizando. De navegador, por ejemplo, aquí yo tengo en este Office 2019, si no estoy mal. La norma ZAPA o la norma Chicago. Yo le puedo decir que es la norma Chicago la que quiero utilizar. Y puedo utilizar la opción esta de insertar nota al pie. Esta nota al pie es lo que ustedes, básicamente, están viendo en esta parte de acá. Ahora veas, por ejemplo, la sentencia tal. Entonces, esta, por ejemplo, sería la forma en que ustedes van a ir citando cada una de las partes de su investigación. Entonces, otra de las cuestiones que, por ejemplo, solicitamos aquí es que esto pueda ir en cursivo y que ustedes le coloquen, digamos, las comillas para saber la parte que ustedes están colocando literalmente. Entonces, pensemos que estamos citando a un autor. Por ejemplo, lo coloquen ustedes, Franco López, coma... Y Armando. Colocan el nombre, luego del apellido y los nombres de la persona, ustedes van a colocar el título de la investigación. Por ejemplo, este se llama el derecho administrativo constitucional. Aparte, ustedes la subrayan. Y luego, acá le pueden colocar ustedes la página en la que lo están citando. Pensemos que fuera la página 8. Entonces, sería página 8. Básicamente, esta sería una cita textual que ustedes están utilizando acerca de una investigación. No sé si anteriormente ustedes lo habían hecho de esa forma. ¿O lo trabajaban diferente? Ahora le oí la palabra a Erika. Compañeros, ¿están por ahí? Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, Erika. La escucho, por favor. Licenciado, fíjese que algunos compañeros me comentan sus inquietudes acerca del video que vamos a realizar cada uno. ¿Va a ser grabado por cuenta de cada uno? ¿Y el coordinador debería entonces enviar los videos al clasgo? Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Ustedes lo que van a hacer, por ejemplo, ya sea que tengan una cuenta de Gmail o posiblemente que tal vez tengan cuenta en Zoom o alguna otra aplicación? Pues ustedes se conectan a la aplicación, hacen su reunión virtual y graban la sesión. Entonces, esa es la forma ideal que ustedes pueden trabajar. Porque si lo hacen de una forma diferente de que cada quien por su lado va a grabar su pedacito y después se lo va a mandar al coordinador. O sea, el estudiante en su momento sale del compromiso, pero le deja toda la carga al coordinador. Y si no tiene un buen equipo de cómputo, no puede unir los videos y sería muy complicado poder compartir, digamos, link por link. Porque, digamos, que al final de cada sesión de ustedes, esos links que ustedes generaron, en este caso va a ser uno solo, se va a poner acá a disposición de todos los compañeros para que puedan revisarlos cuando ellos tengan deseo de consultarlos. Entonces, pues esa sería la razón por las cuales le comento a Erika y a todos los demás grupos también. Que sí debe de hacerse en un mismo archivo, en una misma sesión para poderlos tener. Muchas gracias. Muy bien, regresando. También tenía otra pregunta, si es con respecto a las preguntas. ¿Se van a ir contestando de forma narrativa y aparte se van a contestar literalmente, por decirlo así? Y vemos que yo lo que pretendo, lo que quiero es, como les digo, que ustedes siempre hagan su análisis. Entonces, que básicamente es como que ustedes me lo cuenten. Y que poco a poco ustedes vayan integrando su lenguaje técnico también dentro de esta investigación. No con eso quiero decir que sean palabras rebuscadas las que utilicen, pero que sí sea, digamos, su fuente propia, ¿verdad? Sobre la interpretación que ustedes están haciendo en la investigación que están realizando. Y pues tratemos que al final pues también sea de narrativa, pero que sea lo más concreta posible. Porque sí que hay veces que hay compañeras y compañeros que, como dicen en Buen Chapin, dan mucha casaca y no concretizan. Entonces, pues, la idea es esa de que tengamos la mejor información posible de la forma más sencilla posible de poderla expresar. Ah, muy bien, licenciado. Y entonces, aparte de lo que le vamos a dar a usted del contenido como tal, vamos a hacer un resumen de lo que le mandamos a usted para compartir con nuestros compañeros. Así es. Para que, digamos, esa retroalimentación nos pueda servir a nosotros para poder sacar algunas preguntas para el examen final. Entonces, que sea de lo mismo que ustedes investigaron, de lo mismo que ustedes generaron. Ah, muy bien, licenciado. Entonces, solo la última pregunta. Aparte de los dos documentos que usted nos envió, ¿debemos investigar de otras fuentes? Ajá. ¿Sí? ¿O solamente de los dos documentos? No, 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 no. Es que ahí ustedes tienen, o sea, si se quedan solo con eso, no van a poder llenar, por ejemplo, ni 10 hojas en un trabajo de investigación. O sea, ustedes tienen que ir más allá de la documentación porque esa es solo la referencia para que ustedes tengan el punto de partida. Pero ya de ustedes depende cuáles son las fuentes que van a ir utilizando para desarrollarlas. Muy bien, licenciado, muchas gracias, muy amable. Muy bien, gracias. Y ahora regresando a la pregunta que les hacía a todos. O sea, ustedes han hecho ya trabajos de investigación. ¿Han utilizado las normas Chicago o las normas Michigan? Entonces, pues, quiero tener más o menos esa idea clara, porque posiblemente yo les estoy solicitando que me lo trabaje de esta manera. Ah, va, perfecto. Entonces, pues... Solo normas APA en la séptima edición del 2020, ven. ¿Qué manda, César? Solo he trabajado con normas APA, pero en la séptima edición fue el 2020. Yo igual, séptima edición, igual que el compañero. Muy bien. Yo creo que si hacemos un cálculo de quiénes han trabajado normas APA y quiénes han trabajado normas Michigan, posiblemente son pocos los que han trabajado sobre las normas APA. Y si nos vamos a meter a trabajar en ese formato, tal vez no todos manejan esa información. Y nos vamos a hacer bolas. Yo creo que es un poco más sencilla las normas Chicago, las normas Michigan, para que se pueda trabajar bajo esa forma. Entonces, o sea, manuales hay, pues, definitivamente. Si ustedes quieren, ya ustedes se pueden integrar si quieren como grupos. ¿En qué formato lo van a trabajar? O sea, si no hay inconveniente, de verdad, ya ustedes se van organizando. Yo más o menos les mostré un poquito de cómo es que se trabaja, en este caso, pues, en normas Chicago, para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Entonces, solo voy a ver acá los mensajes, si podríamos grabar la clase. En la pregunta número 7, resumen es de cada constitución. Vamos a verla. Alguien está grabando la clase. Somos el grupo 8. Nos toca 6 temas, porque son temas cortos. Hay un manual de WhatsApp. Bueno. Con Jessica, ¿no considero ahorita oportuno hacer la grabación de la clase? Porque al final, pues, ya son los, como que la resolución de las dudas, de los lineamientos que teníamos para esta actividad. Pero si ustedes quieren que la grabemos al final, pues, con gusto la grabamos, ustedes me dicen. Jacqueline pregunta sobre la pregunta número 7 del digesto constitucional. Ahora vamos a visualizarla. ¿Será que es esta la pregunta? ¿Cuántos artículos tenía esta constitución y cómo estaban divididos? Sí, licenciado, esa es mi consulta. O sea, me refiero a si el resumen es a todas las constituciones que aparecen en el digesto. Esa es mi consulta. Ese es el resumen que tengo que hacer, de cuántos artículos tiene cada una. No. Como, por ejemplo, acá dentro del análisis se está diciendo que usted tiene asignado, digamos, o su grupo tiene asignado una constitución específica o un tema específico. Entonces, sobre esa constitución es donde nos vamos a centrar y ustedes van a responder, digamos, que estas cinco preguntas que van a ser como que cajoneras, ¿verdad? O sea, cualquier grupo que lo vaya a trabajar va a responder a esas preguntas, pero solamente se van a basar aquí a la constitución que a usted se le asignó. Así como el compañero anterior que estaba a la constitución de 1965, sobre estas preguntas debe ser de observancia general para que él las pueda contestar o ir desarrollando, básicamente. Entonces, hasta aquí, o sea, son las preguntas que se van a repetir para todos dentro de una misma constitución. Y acá donde dice preguntas varias, básicamente, o sea, se dice, ¿verdad? Que en otro apartado, pero siempre dentro del trabajo, puedan responder a lo siguiente. Esto ya no es de la constitución específica que se le asignó como grupo, sino de la lectura del digesto constitucional en general. Entonces, aquí me gustaría que ustedes pudieran hacer como que un apéndice, un anexo de cada uno de los compañeros que integran el curso y vayan dejando su punto de vista particular. Es decir, que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete preguntas las van a responder por separado las 15 personas que integran el grupo. Entonces, ustedes hacen su tablita y van colocando las respuestas que cada uno fue consignando para que se sea el aporte propio y que ustedes puedan diferenciar o ver entre ustedes mismos cuáles son los puntos de vista que cada quien tuvo. ¿Por qué? O sea, cada cabeza de su mundo tiene una interpretación distinta de toda esta situación. Entonces, por esa razón es que pretendemos que se pueda realizar básicamente de esa forma. Entonces, un momentito voy a encender la luz que ya se me está oscureciendo acá. Ahí estamos. Yo creo que ya está un poquito más claro. Entonces, yo creo que con esto le doy respuesta a la primera pregunta de Jessica. Yo creo que hizo dos preguntas. Sí, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, muy amable. Muy amable. Muy bien, gracias. Daniel, la misma pregunta de la compañera. Jessica Matías, el grupo ocho. La duda que tenemos es que nos tocan seis temas. ¿Será porque son temas cortos? Efectivamente. Sí, licenciado. Ahora le muestro. El grupo ocho creo que me dijo que era, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, muy bien. Acá, básicamente, los temas se van a derivar, en este caso, pues, de la Constitución del 9 de septiembre de 1921 y las reformas que, en este caso, pues, fue sufriendo durante el tiempo que estas estuvieron. Entonces, ahí van a ir ustedes encontrando diferentes momentos, las diferentes reformas que sufrió en este caso, pues, básicamente 15, 40, casi 45 años, ¿verdad? Que fueron demasiadas reformas las que fue sufriendo durante todo ese tiempo. Entonces, por esa razón, es que quedó un poco abierto. Igual, si ustedes tienen alguna complicación para poder responder las preguntas, pues, me escriben un correo y vamos viendo esa situación para que ustedes puedan ya ir avanzando en ese tema. Gabriel, pues, nos comenta que hay un manual de normas APA. Gracias, si hay normas APA 6, hay 7 también ahora. Pero ya dependería de ustedes si quieren utilizarlo y consultarlo. O si trabajan en las normas Michigan. Ahora, Blanca Elizabeth Sosa dice, y el video es de esas otras preguntas. No entiendo muy bien su pregunta. No sé si me puede ampliar un poquito más, Blanca. Disculpe, licenciado. Es que, con relación al video que debemos grabar, cada uno de los integrantes del grupo no me ha quedado muy claro. Si es sobre este segundo tema o de las primeras preguntas. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. Acá dice, ¿verdad? El trabajo deberá incluir un resumen el cual compartirá con cada grupo. Asimismo, deberán incluir un video con la participación efectiva de cada integrante. En este caso, dice, disertando sobre el tema que dentro del grupo le haya sido asignado. Es decir, que si a usted le tocó hablar sobre el tema de la religión. Entonces, sobre ese tema es que usted se va a avanzar. Hacemos algo aquí. En la religión de Bayona, por ejemplo, dice acá, la religión católica, apostólica, romana en España y en todas las posesiones españolas será la religión del rey y no se permitirá ninguna otra. Si usted le hubiera tocado otra, hay una que ya es un poquito más flexible en el caso del tema de la religión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta, vamos a ver, por ejemplo, aquí dice la religión en la católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Entonces, aquí, por ejemplo, ya, ya, por ejemplo, dice, ya excluye a otras religiones y así sucesivamente, pues, si se dan cuenta, pues, por ejemplo, aquí siempre está mezclado el tema del gobierno y de la religión. Aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la forma de gobierno ya es más abierta, ya republicana, popular y representativa. Ahora es democrática, no popular, sino que es democrático. Y la religión, pues, se maneja que igual, ¿verdad? Es católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. De hecho, en la Constitución de Bayona creo que tiene mucha fuerza todavía el tema de la iglesia católica y básicamente es como que fuera un órgano más del Estado. Entonces, esa es parte del análisis o de las disertaciones que en su momento, pues, ustedes van a tener que hacer en los diferentes, de los diferentes temas, ¿verdad? Entonces, así como puede ser el tema este de la religión, podría ser el tema de los derechos humanos, cómo fue que se plasmó dentro de esa Constitución. Y algún análisis extra que ustedes hagan, digamos, de otras lecturas, de otras fuentes bibliográficas que ustedes estén consultando para poder fortalecer, digamos, que el conocimiento no solo quedarse con uno o dos artículos que se plasmaba en la Constitución, sino que ustedes vayan más allá de y puedan investigar, descubrir, o sea, por qué es que se fue dando de esa manera. Entonces, esa es parte del trabajo que a ustedes les va correspondiendo. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Perfecto, Blanca. Jerusalén dice para el día miércoles se podrían presentar diapositivas. Sí, Jerusalén, yo creo que, bueno, primero yo creo, lastimosamente, aquí en el classroom no se han pronunciado la mayor parte de compañeros. Yo les pedí de que se pronunciaran para saber quiénes eran, cómo estaban constituidos, pero solo seis comentarios creo que han dejado, si no es que menos. Por ejemplo, aquí el grupo de Erika es el que se pronunció, el de Damnes, el grupo 10, el grupo 5, el grupo 12, el grupo 7 y el grupo 14. Pero ahí todos los demás grupos han hecho caso omiso de esta situación y, pues, definitivamente la programación es ya básicamente que el día miércoles empecemos nosotros a poder hacer estas actividades. Entonces, ustedes van a poder apoyarse con los medios audiovisuales que ustedes consideren que son necesarios. La cuestión es de que no vayamos a utilizar un video que va a ocupar más de 10 minutos y les quite a ustedes la oportunidad de poder disertar. Porque, como les comentaba, en el caso de ahorita del examen final, los temas de exposición, pues, estamos tratando de que sean como concretos, ¿verdad? Regularmente, yo trabajo cinco minutos por alumno, pero como les comento, este semestre, entre el examen segundo parcial y el final es muy corto. Entonces, estamos tratando de que en dos minutos, pues, puedan abordar parte del tema con, en este caso, pues, lo más importante. Pero eso no quiere decir de que vayamos corriendo, sino que podamos abordar esa situación. Entonces, si son 15 estudiantes por dos minutos, son 30 minutos. Entonces, trataríamos de iniciar a las cinco y media la sesión para que de cinco y media a seis, seis a seis y media, seis y media a siete, podamos ir saliendo, pues, con los grupos. Entonces, hay un compañero que al inicio de la clase, pues, me hacía la observación de las fechas. Entonces, la idea es que este lunes, pues, podamos nosotros abarcar estos tres temas para no irnos atrasando y evitar que tengamos que generar alguna clase posterior algún día sábado para poderla agotar. Porque, como les digo, la idea es que todos puedan participar y, pues, que puedan ganarse sus puntos también. Entonces, esto va a ser tema de ahí sí que de la siguiente parte de lo que estamos platicando. Pero ahorita que se amarró con lo que preguntaba Jerusalén, entonces, sí, sí pueden utilizar sus diapositivas o pueden utilizar alguna otra fuente que a ustedes se les ocurra. Si tienen algún otro programa, no sé, si tienen Pauta aún, si van a utilizar mapas mentales, si van a utilizar... Escribe de Slideshare o cualquier otra herramienta como Prezi, no sé, o sea, ustedes pueden utilizar las herramientas que necesiten. Pero eso sí les pido de que tengan su micrófono abierto, igual su cámara para poderlos escuchar, para poderlos ver cuando estén ustedes disertando. Bueno, Jesenia pregunta por acá, si se haría un solo video con la participación de todos, cuánto debe durar el video y el video que tenemos que hacer es de las segundas preguntas. Muchas gracias por sus comentarios. Y, bueno. ¿Cuánto debe durar el video? Va a depender de lo que se tarde cada uno de los integrantes. Entonces, así es como va a cumplimentar o va a finalizar la sesión. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se tardan 3 minutos por 15, serían 45 minutos. Si se tardan 5 minutos, serían 75 minutos. Entonces, ustedes van a ir jugando con esos tiempos. Y el video que tienen que hacer de las segundas preguntas, no. Porque, veamos, las segundas preguntas que a ustedes se refieren son como que el punto de vista personal de cada estudiante. Y si no, básicamente los 210 estudiantes, creo que conforman este grupo, tendrían que escuchar la respuesta de otras 209 personas. Entonces, no. Solamente las primeras 9 preguntas, que serían donde ustedes se van a intercalar posiblemente respuestas o complementar algunas de esas preguntas que van a realizar. Entonces, espero que esté satisfecha la duda. Si no, pues me preguntan después. Luis Sobet dice, ¿alguien tiempo máximo para el video? Bueno, algún tiempo máximo para el video, imagino que es. Como les digo, ustedes pueden ir jugando básicamente con su tiempo. La cuestión es de que puedan hacer lo más efectivo posible el tiempo que están designando para esa actividad. Entonces, Cristina me pregunta que si hay tiempo mínimo para el video. Como les digo, en el que ustedes van a grabar, lo ideal sería para mí que en unos 5 minutos cada quien pudiera hacer suyo el micrófono y disertar de la mejor manera posible sobre el tema que se le están asignando. Si se llevan un poquito menos de tiempo, pues está bien también. La cuestión es de que por lo menos si duren unos 3 minutos, ¿verdad? Para que ustedes empiecen a familiarizarse ya con el tema de poder hablar en público. Ya más adelante ustedes van a tener un curso de oratoria forense cuando estén dentro de su especialización. Pero creo que no hay nada mejor que empezar desde estos momentos donde no hay mucha pena de que ustedes se equivocan o que se chireen porque así van perdiendo el miedo. Y piensen que ya dentro de unos 4 años ustedes ya van a estar en tribunales, ya van a estar en sus privados. Y definitivamente ahí tienen que soltarse para hablar en público y para tener la seguridad en sí mismos, para poder defender los intereses que se les están encomendando a ustedes en aras de su profesión o de su ejercicio liberal. Entonces, ahora dice Yesenia, ahora ya sé quién es el grupo 1, entonces Yesenia. Con respecto al grupo 1, nuestro tema es breve historia del constitucionalismo en Guatemala. Creo que no se podría responder las preguntas como tal, ya que no hay una constitución específica en la cual podamos basarnos. Efectivamente tiene usted toda la razón. Vamos a ver por acá abajo si le puse o no esa observación. Sí, perdone la pregunta. Ahorita voy. Ok. En el caso 1, creo que este tema quedó con el asterisco. Breve historia constitucional de Guatemala. Por alguna razón no puede ser nada. Creo que ha recibido uno de sus comentarios, Leca. La anotación, yo creo, me recuerdo que sí lo haya puesto, pero aquí está. En el caso del grupo 1, gracias, se omitirán las primeras cinco preguntas, ya que el tema será abierto en virtud que no hay una constitución específica asignada. Entonces, ahí está parte de la respuesta. Ya que, por ejemplo, no tenemos constitución, entonces el tema es libre. Entonces, digamos, se omiten las preguntas y tienen que hacer una investigación, pues, un poquito más completa sobre las generalidades del tema que se le está asignando. María dice, María Lorena Bosch. Él explicó en Classroom que el grupo 1 no debe responder a esa pregunta. Gracias, Lorena. Entonces, efectivamente, pues, como les comento, esta herramienta está para que ustedes estén al pendiente, que la puedan utilizar, la puedan leer y que se puedan, pues, ilustrar un poquito. Yo sé que a veces les mando bastante información, pero es la única forma de que podemos estar en contacto, ya que no tenemos otro medio para poder comunicarlo. Y, pues, aquí queda la información para que ustedes la puedan ir consultando en cualquier momento. Entonces, relacionado al segundo parcial, ¿habrá alguna otra pregunta? O, si no, pues, ya pasaríamos al tema del examen final. Precisamente mi pregunta, Lika, era sobre el examen final. ¿De quién, de don Carlos? Licenciado, yo sí tengo una duda todavía. Ahorita vamos. Sí, por favor, Carla. Sí. Perdón, fíjese que lo que no he comprendido, por ejemplo, en las preguntas varias, esas también las, por ejemplo, el coordinador no las reparte, o esas sí personalmente tenemos que responder todas, cada uno. Es de forma personal. Por eso les decía, cada quien tiene un punto de vista distinto o una interpretación sobre esas preguntas. Entonces, cada quien la va a condensar. Y por eso les decía, pueden hacer ustedes un subcuadro y ahí van a ir colocando Yuri Franco y sus respuestas. Entonces, él considera que es esto, esto y esto, por esto, y así sucesivamente del coordinador, digamos, hasta el último compañero, viceversa. Entonces, porque le digo que ya sea su interpretación. Porque si no, básicamente va a ser un copy-paste entre uno y otro y eso se va a quedar. Entonces, no va a reflejar posiblemente el punto de vista suyo. Porque a mí, por ejemplo, me puede gustar más el color azul y voy a hacer énfasis de que por eso la constitución es azul y blanco o la bandera es azul y blanco porque ese es mi punto de vista. Y usted va a decir, no, tiene que ser blanca, etcétera. Entonces, o el punto de vista, por ejemplo, alguien puede ser que sea ateo y está en contra del tema de la religión. Un punto de vista totalmente distinto a alguien que sea religioso o religioso rematado o fanático o de cualquier forma que ustedes lo puedan o lo quieran interpretar. Entonces, por eso queda como que abierta esa respuesta para que ustedes coloquen su punto de vista concreto. Ah, ya. O sea que entiendo que como este lo vamos a subir en el momento que hagamos el examen, ¿verdad? El día del examen. O sea que la parte de las primeras preguntas, por decirlo así, sí son como que de todo el grupo y ya las otras preguntas es lo que cada quien pone, ¿verdad? Excelente. Ah, ok. Gracias, licencia. Muy bien. Gracias. Y el seno dice, solo una última pregunta, ¿qué fecha nos tocaría entregar el trabajo junto con los videos? Y lo ideal es que sea el día que ustedes presenten su exposición. O sea, y en el caso del segundo parcial va a ser, o sea, el día de que nos toque el examen parcial. O sea, no sé si ya publicaron ahorita los cuadros de segundos parciales, si no, yo creo que más o menos es el 25 que nos tocaría. Entonces, pues, el día que nos toque el segundo parcial, para ese día sería que tendrían que presentarlo. Entonces, Kimberly dice, ¿para cuándo es este trabajo? Sí, la misma respuesta de ahí arriba. Una lista del número de grupo no lo asignó usted, ¿verdad? Inicialmente lo habíamos asignado y creo que el mismo grupo se utilizó para otro curso. Entonces, ya habían quedado organizados los grupos, creo que eran 15 grupos. Y por esa razón había pedido yo que se pudieran pronunciar los coordinadores para tener ya esa claridad de quién había quedado en cada uno de los grupos. Entonces, pues, les voy a pedir nuevamente de que puedan, si quieren, acá en esta plataforma de mensajes que me dejen ahí el, vemos que solo un nombre y un apellido y coordinador grupo tal. Y que después, pues, ya utilicemos esta plataforma y que me respondan a la consulta que habíamos hecho anteriormente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del tema de la planificación del examen final, que era el que teníamos pendiente. Solo vamos a ver por acá. Gracias, Manuel. El trabajo está, el examen está programado para el 25 de abril, entonces esa sería la fecha. Bien, Ana, parece que ya se recordó, es coordinadora del grupo 2, Aníbal del grupo 9, Gabriel Mejía, dice, el día que nos toca a cada grupo debemos de enviarle al clase un enlace con nuestro video, subir una presentación, o debemos dar explicación en esta clase. Para el tema del segundo parcial, ustedes, en cuanto lo tengan, me lo van a compartir y lo vamos a publicar acá en la plataforma, para que el que lo quiera consultar lo tenga en cualquier momento. Víctor Oliva, Grupo 7, Lorena, Grupo 4, Erika, Grupo 5, Jerusalén 3, Matías, Grupo 1. Muy bien. Mientras, vamos a hablar entonces ya de la programación para el examen final. Entonces, la idea es que los primeros tres grupos puedan, el día miércoles, pues ya desarrollar los temas que se les compartieron. En este caso, pues es el Poder Público guatemalteco, el Régimen Político Electoral y el Régimen Administrativo. Entonces, la idea es que ustedes, igual, acá en esta exposición que van a hacer, se apoyen de la legislación que sea atinente al tema que ustedes están investigando, que utilicen la diferente doctrina y que puedan hacer su interpretación. O sea, básicamente queda como que el tema libre, pero que observen ustedes por lo menos esos dos parámetros que debe de contener esa exposición que ustedes van a realizar. Entonces, la idea es que el día miércoles ustedes, pues, ya hayan desarrollado estos temas y pues lo puedan disertar. Entonces, a las cinco y media en punto vamos a iniciar. Entonces, una vez conectados, pues, con los que estén, empezamos a desarrollar la clase. Y la idea es precisamente de que de cinco y media podamos hasta las siete de la noche finalizar. Bueno, pues, no creo que vayamos a dejar espacio abierto para preguntas en virtud de que si se nos va a hacer corto el tiempo. La próxima sesión, pues, sería el 11 de abril, que tendríamos ya la última parte. Y luego, pues, ya nos vamos para el mes de mayo, ya regresando, pues, de Semana Santa y haber pasado los exámenes parciales. Entonces, acá dejé en color rojo porque ahí sí que sería en tentativa. No sé si van a dar o no a sueto del 1 de mayo y lo vayan a correr para el 2 de mayo. Pero sí teníamos que jugar con alguna de esas dos fechas, pues, para que nos pueda cuadrar las exposiciones. Para que al final, pues, podamos finalizar el 11 de mayo. Porque ya posiblemente del 12 en adelante ya sean los exámenes finales y, pues, ya no nos da tiempo de poder desarrollar completamente la actividad. O que perdamos en cierta manera, pues, ya la concentración o el interés porque ya vienen los exámenes, ¿verdad? Bueno, entonces, en cuanto a las consideraciones o los alineamientos, pues, decía acá, ¿verdad? Utilizar e interpretar la legislación constitucional y ordinaria aplicable. De ser posible, pues, usar algún caso o argumento o ejemplo. Que era lo que les comentaba, que utilicen legislación y doctrina. Pero, por ejemplo, no solamente se queden con la Constitución, sino con la normativa constitucional. Por ejemplo, la ley de amparo o la ley del Supremo Electoral o, por ejemplo, la ley del Ministerio Público. Entonces, que vayan ustedes mezclando, por ejemplo, el régimen municipal. Que lo adapten ustedes básicamente al Código Municipal, a su autonomía. O sea, alguna normativa que pueda ser complementaria a esta. Y así sucesivamente. Entonces, pues, así como el tema 14, que es de la Constitución de Guatemala. Pues, que no solamente solo se limiten a hablar de la Constitución. Sino que pueden hacer como que algún análisis. Por ejemplo, tal vez del mismo digesto constitucional. O cuántas constituciones han existido. Cuántas reformas. O sea, que ustedes vayan metiéndose dentro del tema. Y lo puedan, pues, ir desarrollando. Entonces, pues, de igual manera, vamos a presentar un trabajo escrito. Que es igualmente el día que ustedes hagan su exposición. Ese día me lo mandan. Para que podamos tenerlo ya presente. Y poderlo calificar posteriormente. Entonces, pues, igual haría la letra 10. Ring log 1.5. Y, pues, en tamaño carta. Porque a veces me preguntan eso. Si la queremos en tamaño carta, en tamaño física. Pues, al final, como es digital, no afecta la forma. ¿Verdad? Pero, para no hacernos bolas, pues, trabajémoslo en tamaño carta. Entonces, yo no recuerdo si en su momento les compartí un formato parecido a este. Y, si no, pues, se los voy a compartir. Porque acá sí quiero que ustedes me desglosen cada uno de los subtemas que van a desarrollar. Entonces, así yo puedo verificar, digamos, la nota que le corresponde por el tema en la disertación. Y, pues, analizo yo algunos de los temas que ustedes se fueron generando. Esta ficha, pues, la utilizaba yo en otro curso que era Derecho Internacional Público. Entonces, por eso lo ven ustedes por acá. Pero la idea, pues, es adaptarlo al tema de Derecho Constitucional. No sé si tienen alguna pregunta ahorita sobre este tema. Les escucho. Sí, Jessica. Licenciado, buenas noches. Yo tenía, todavía tengo una duda, pero del tema anterior. Sí, este, solo con una consulta. En las preguntas varias, o sea, vamos a responder todos, ¿verdad? Cada quien con su criterio. Pero, ¿va a ser a mano o cada quien lo hace a computadora? Ejemplo, le tomamos captura de pantalla o me lo adjunta el compañero. Yo lo coloco en una sola hoja de PDF o Word y se lo mando a usted. O sea, ¿la coordinadora es la única persona que sube toda esa información o cada compañero tiene que mandar las preguntas que respondió? No sé si me voy a entender. Ahora le digo. Mi idea sería, básicamente, que ustedes, en la investigación que están realizando, en el archivo que me van a mandar, ustedes puedan integrar un cuadro así similar a este. Estamos donde Yuri Armando le dé respuesta a la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luego, pues, Juan Ignacio, luego María Mercedes y así sucesivamente. Entonces, cada quien va a tener su espacio y ahí va a ir colocando sus respuestas. Pero, entonces, ustedes ya ven qué tipo de cuadro, qué tipo de matriz les queda mejor para ir indicando ahí las respuestas, ¿verdad? Ah, bueno, licenciado. Ya ahora... En cuanto a eso. O sea, ahí les voy a dejar ahorita la libertad de que ustedes lo puedan redactar en Word. O sea, y pegarlo directamente dentro del trabajo que ustedes van a presentar. Pero, como les digo, que sea un análisis propio, no que sea buscado de internet, copiado y pegado. Esa sería la primera intención en cuanto a eso. Me había hecho otras preguntas. Tal vez me las va diciendo una por una para que no se me vayan ahí la respuesta. Licenciado, solo era eso, que si yo tenía que unificarlas. O sea, la respuesta es de mis compañeros, pero como usted dice que lo tenemos que pegar en ese cuadrito. Entonces, prácticamente solo la coordinadora va a mandar el trabajo, más no los compañeros. Los demás compañeros o todos tienen que subir el mismo trabajo. Lo vamos a subir posteriormente en el día del examen. Más o menos como hicimos en el examen del primer parcial. Entonces, se va a quedar ahí el espacio para que ustedes lo puedan subir. Entonces, siempre traten de que damos el documento Word o el PDF. No tenga mucho peso. Y, por ejemplo, lo ideal sería que no vayan a colocar imágenes. Para que no les cueste mucho. Porque a veces cuando son muy pesados los archivos. Y no los sube el sistema. O la carga es más lenta. Entonces, para que lo tome en consideración. Me da pena con ustedes porque ya son las 7 de la noche. Pero igual voy a tratar de darle respuesta ahí a las compañeras. María Lorena, creo que me está levantando la mano. Sí, licenciado. Una pregunta. Es decir que expondríamos...